Después de haber sido albergada durante 16 años en el edificio frente a la Plaza Oleta Hidalgo, la Biblioteca Pública Bartolomé Sánchez Torrado fue mudada a otras instalaciones. El motivo, favorecer la accesibilidad a personas con capacidades diferentes, según informó para el salmantino Esteban Martínez Hernández, director de Cultura, Deporte y Educación. Bueno, la Biblioteca Pública Municipal Bartolomé Sánchez Torrado sigue funcionando. Obviamente ya no está en el recinto que anteriormente ocupaba, aquí en la calle Andrés Delgado, frente a la Plaza Cívica Miguel Hidalgo. Y ahora se ubica en el nuevo recinto, bueno, no es el nuevo recinto, pero en un recinto diferente, en la calle Obregón, número 215, casi esquina con Guerrero. ¿A qué obedece este cambio, licenciado? Mira, en realidad el cambio obedece algo muy sencillo, pero muy significativo. ¿Qué significa esto? O qué corresponde, perdón. El recinto anterior, si tú lo recuerdas, tenía una escalera directa para entrar a este mismo espacio, era una rampa de escaleras. Nos percatamos que esto era algo totalmente inapropiado para personas con alguna discapacidad, para adultos mayores, para señoras embarazadas, sí. Por lo tanto, había que poner atención a ese tema. Entonces, fue que se tomó la decisión de buscar otro espacio donde pudiéramos tener los mismos servicios, sí, y darle continuidad a la consulta ciudadana del acervo que tenemos disponible. Y algo bien interesante es que está ubicada en un tramo de no menos 400 metros, con dos instituciones educativas muy importantes, una pública y una privada, y lo cual nos da también cercanía con instituciones educativas de gran población, lo cual también puede favorecer al uso de la misma, porque para eso está para ser utilizada. El funcionario municipal dijo que la nueva dirección de la Biblioteca Pública, Bartolomé Sánchez Torrado, también es albergada la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Por fortuna, el nuevo recinto tiene prácticamente las mismas dimensiones, hay una variación a lo mejor de unos 20 metros cuadrados, entonces nos da la facilidad de poder instalar a la UVEC. Sabemos que la biblioteca ha tenido de un tiempo para acá instalada también como huésped a la UVEC, así que también da un servicio muy interesante para la ciudadanía, y esto a raíz de un convenio de colaboración que existe, ya firmado con varios años de anticipación y que se renovó en esta administración, precisamente se da continuidad al mismo, es decir, hospedamos a la UVEC con todos los servicios que se estaban otorgando en el recinto anterior. ¿Este cambio tiene su conocimiento de cuánto gasto implicó para el municipio? Todavía no tengo el dato preciso, porque finalmente nosotros lo que hacemos es solicitar las requisiciones correspondientes para la compra de algunos materiales, que en este caso fue por ejemplo pintura, recubrimientos para impermeabilizante, algunos tienen que ver con iluminación, porque hubo necesidad de poner atención en la iluminación, que es importante en una biblioteca, algunos otros materiales. Martínez Hernández confía en que con la accesibilidad que ahora ofrece la nueva ubicación de la biblioteca, las visitas a este archivo aumenten entre un 5 y 10% mensualmente, lo que representaría más de mil personas que visitan la biblioteca al mes. Para el salmantino, Reina Trujillo.